Agradecidos por concluir con éxito el ciclo escolar 2021-2022, alumnos, maestros, directivos y padres de familia de la preparatoria Campus Manzanillo se dieron cita en el Templo de Nuestra Señora del Rosario para disfrutar juntos de una emotiva misa de acción de gracias que no solo marca el final de la última etapa académica dentro de las aulas de Campo Verde, sino el comienzo de una nueva aventura para nuestros jóvenes. Estamos aquí para dar gracias a que terminamos un nuevo ciclo escolar, un nuevo ciclo en el que vamos a iniciar una nueva etapa, donde ya no vamos a estar todos juntos, vamos a dar gracias por todo lo que vivimos juntos durante todos estos años, bueno en mi caso más de 14, 15 años he estado en este colegio y para mí es un honor despedirme y dar gracias por todo lo que me ha dado. Estoy aquí para dar gracias primero que nada a mis padres por siempre estar, por darme lo que necesito, mis estudios, pues a mis maestros por siempre enseñarme y mis amigos por siempre estar para mí. Estoy aquí para dar gracias a Dios por haber concluido este ciclo de la generación que termina en este 2022. Estos jóvenes les correspondió pues dos años difíciles con pandemia, entonces más que nunca tenemos muchas razones para dar gracias. También está mi propio agradecimiento porque tuve la oportunidad de acompañarlos y de llegar junto con ellos a este hermoso día para venir a decirle a Dios gracias por todos los favores recibidos. Y hoy con mucho orgullo estamos en la iglesia para agradecer el uno, el que estemos vivos, yo creo que eso es de primera instancia y dos que el proceso y su tiempo ha concluido esta etapa tan importante para ellos de madurez en donde evolucionamos todos con la pandemia pero sobre todo ellos están a punto de dar un paso a la universidad y ahora están listos con pandemia, sin pandemia y a pesar de la pandemia. Es una generación que creo que se va a llevar no solo el rasgo de haber sido una generación aislada, sino básicamente porque es una generación guerrera que supo adaptarse y que hoy por hoy los vamos a homenajear. Primero agradecer a Dios, agradecer a la vida, agradecer a mi familia, a mis hijos y agradecer a Campo Verde el acompañamiento en la formación que le ha dado a lo largo desde que inició el maternal hasta la conclusión hoy en preparatorio. Durante la humilidad, el sacerdote invitó a que nuestros jóvenes, además de dar gracias por todo lo recibido, reflexionarán sobre los talentos que tiene, los cuales son dones que han recibido de Dios y por lo tanto, más allá de explotarlos para su beneficio personal, deben ser puestos siempre al servicio de los demás. Campo Verde nos ha acompañado no solo a Emil y a Alejandra, ha acompañado a Jesús, nuestro hijo mayor, Sofía, hoy continúa con ellos. Para nosotros, Campo Verde es una escuela que impulga siempre valores y por supuesto ayuda a potenciar los talentos que tienen los niños, de eso estoy sumamente convencido. Y creemos que nuestros hijos, los valores que han recibido, los llevan en el corazón y por supuesto que extrañarán Campo Verde. En entrevista, al término de la misa, alumnos, maestros, directores y padres de familia hablaron sobre la experiencia de estar en Campo Verde y expresaron sus buenos deseos a la generación que este año despedimos. Y no solo es una escuela para mí, sino también un hogar, una familia que a lo largo de todos los años que he estado aquí se han convertido en algo muy especial para mí. A mi generación, lo único que les puedo decir es que vivan al máximo, disfruten cada momento de la vida, cada oportunidad que les llegue. Somos una generación muy unida, muy especial y es muy importante que siempre todos tengamos en mente que todos podemos contar con todos. Como somos muy unidos, siempre vamos a poder estar al tanto de los demás y querernos. Algo muy importante que también quiero mencionar es que a lo mejor de muchos de nosotros vamos a tener un poco de miedo, un poco de miedo de ya no convivir con las mismas personas, pero lo único que les puedo decir es que sigan sus sueños, mantengan sus objetivos, sus metas y no dejen que nada ni nadie los deje abajo. Para la generación que está saliendo, los felicito por su espíritu de lucha, por sobrevivir a una pandemia, pero sobre todo por flexibilizarse. Es una generación guerrera con una personalidad muy fuerte y fueron capaces de transformarse. Vivieron cada minuto que pasaron, exploraron todos los proyectos que había y trataron de gozar al máximo su preparatoria. Por esos tiempos de risa, de desahogo, por esos tiempos de travesuras. Muchísimas felicidades. Que siempre tenga fe en sí misma, que la preparación que Campo Verde le ha dado, que los valores que le hemos inculcado en casa le van a permitir siempre conseguir sus objetivos. Que nunca se olviden de darles gracias primero a Dios y luego a sus padres, luego a sus maestros. Que recuerden al colegio como su hogar y que siempre regresen a saludarnos, que siempre regresen ahí porque siempre encontrarán no brazos abiertos, sino corazones abiertos. Así es de que, pues, feliz vuelo. Voy a extrañar a mis amigos, mis maestros, mi escuela porque somos una familia. Y fueron años llenos de aprendizaje, aventuras, diversiones, experiencias y pues que siempre los voy a tener conmigo. Asimismo, Miss Laura García, directora del Campus Manzanillo, aprovechó la ocasión para enviar un bonito mensaje de despedida a toda la familia Campo Verde, pues ella también culmina una etapa en su vida laboral en la que aprendió, enseñó y compartió con cada una de las personas que la acompañaron durante este viaje. Dejar Campo Verde ha sido una decisión difícil. Creo que el sentimiento que más resalta es el del agradecimiento, el de la satisfacción. El haber tenido la oportunidad de aprender junto con tanta gente, tantas generaciones en tres campus diferentes ha sido un tanto difícil, pero también me siento muy contenta, muy satisfecha de lo que dejo atrás. Así es de que muchas gracias, muchas gracias por todo. Principalmente a la familia Costa, a las familias con las que tuve la oportunidad de convivir a través de casi 27 años en Colima, por cuatro años en Tecomán y cinco años aquí en Manzanillo. Muchas gracias a los directores, a los maestros que me tocó acompañar y también a todas las generaciones de alumnos con las que me he encontrado en este camino. Muchas gracias. Gracias.